Ahora, pone. Ahora. No, si yo no lo había gustado. Ya, mola. Ahora tienes media hora, eh. No, no, ahora vamos rápido. No, ahora... ¿Sabes el corte, no, Guilla? Sí. Oye, mucho cuidado de que hay muchísima piedra suelta. Es lo único malo, eh. Va encendida ahora, míramelo. Míramela, sí. Yeah, brother. Pasa tú delante que te grabe el santa. No, no, no. Que no te ha grabado, tío. Luego me lleva vídeos de primera con los talegazos que me puedan hacer. Los talegazos los borras. Claro. Tú tranqui, que los talegazos los borro. Los talegazos los borro, hombre. Los pongo todos juntos. Así que... Bien. Sí, señor. ¡Essota! ¿Dónde? No me lo pienses, Lee! No me lo pienses, Lee. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡¡Toma! Es que está más fácil Me deja el huevo izquierdo Al bajar ha hecho clacking Aquí no hay nada ya La amortiguación ¿Hasta ahí te ha llegado? Vamos, aquí lo único que tiene es la puta piedra Tira, tira que te grabo Vale Cuidado ahí Iba a subirme para allí Vaya loco Iba a subirme para darle un besito ahí No, no, no No, no, no No, no